Bueno, ahora vamos a hacer el recorrido de lo que es de dirección hacia educación a distancia. Vamos a salir por, bueno, aquí vienen, hay varios accesos o varias salidas. Ahorita yo creo que por lo pronto este acceso que está aquí, que sería el más cercano para atravesar o ir a zona norte, no está funcionando ahorita, pues por la pandemia que tenemos. Estamos en, seguimos en enero 2022 y pues bueno, seguimos con ese, con esa situación de la pandemia del COVID. Y por aquí, bueno, es el acceso que tenemos al estacionamiento. Tenemos este acceso al estacionamiento de acá de zona sur, que es especialmente para venir a lo que es dirección. Y bueno, pues las zonas de los salones. Por aquí ahorita, pues peatonalmente está funcionando como acceso tanto peatonal como vehicular. Y bueno, pues vamos a continuar por aquí con este recorrido. Aquí podemos ver al fondo, ahí se ve nuestra tiendita de la esquina, Liverpool. Aquí tenemos esa, esa tienda. Este boulevard Felipe Pescador, pues es muy transitado, así es que sí debemos tener mucho cuidado con, con los cruces, con los cruces peatonales. Entonces, ahí por ejemplo, pues bueno, esa camioneta ya me, me está obstruyendo aquí el paso. Aquí se supone que debería de estar, pues, libre. Pero bueno, aquí las personas no, de repente no respetan. Ahí está, aquí en la esquina es un centro comercial que se llama Paseo Durango. Todo el conjunto, hay tiendas, bueno, como ven Liverpool. Allá al fondo está otro restaurante, perdón, otro hotel, un hotel que se llama One. Tenemos Suburbia, Walmart, Cinemex, hay Sears, también tenemos tiendas Sears. Esa parte que se ve grisecito, esa parte gris de ahí es un estacionamiento nuevo que acondicionaron muy, muy padre. Es, no sé si es de dos niveles, creo es de dos o tres niveles, no, la verdad no, nunca me he subido. Siempre me quedo abajo. Y hay también estacionamiento subterráneo. Y bueno, por aquí tenemos este acceso, que es aquí a la unidad norte, como bien lo ven. Y pues, tenemos, aquí estamos frente al acceso de aquí de Liverpool. Es este, este acceso que tenemos por aquí, hacia la unidad norte o zona norte, la llamamos también. Por aquí es el acceso. Soy maestro de aquí de distancia. Sale. ¿Qué hubo le dije? Ya no te conocí. Nos vemos. Y bueno, por aquí tenemos el área de, de zona, del centro de información. Tenemos por aquí el centro de información o biblioteca. Por acá tenemos el UPIDEF, que es la unidad de posgrado. ¡Hola, hola! Perdón, ahí voy. Me encuentro aquí algunas personas, este, me, me ubican. Miren, este es el UPIDEF. Es la unidad de investigación de aquí del Tecnológico de Durango. Y allá de fondo tenemos un área nueva que se está estrenando. Tenemos, el año pasado se estrenó. Es el Centro de Innovación Tecnológica. Centro de Innovación Tecnológica. Y pues bueno, aquí también en esta área se dan cursos de capacitación. Se dan cursos de capacitación en esa área. Y hay talleres para que los alumnos de aquí del propio Tecnológico también hagan sus, algunas de las prácticas. Y bueno, continuamos con el recorrido por aquí. Tenemos a lo largo de esta, de esta calle, unos nogales que ahorita, pues por el invierno, pues están secos. Que se ven bonitos también así los árboles secos. Y bueno, aquí el contraste de los pinos que siempre están con su follaje verde. Y bueno, aquí es todo este trayecto. Allá del lado derecho se ve el edificio, el departamento de mecánica y mecatrónica. Este que está aquí. Ahorita vamos a acercarnos y vamos a llegar aquí ya para hacer un zoom de estas áreas. Y luego tenemos el edificio que sigue, ese que topa con la calle. Tenemos el edificio de ingeniería industrial. Y luego, o sea que sería este que tenemos ahí. Y luego aquí, ese de acá de la izquierda, es el edificio de educación a distancia. Que es en el que vamos a llegar aquí ya. Hola, hola. Es el edificio de educación a distancia. Luego aquí también, estos dos edificios nuevos. Que es el de ingeniería química y bioquímica. Y que es el de sistemas. Este otro que se encuentra acá de este lado es el de sistemas. Ahorita llegando a distancia, hago un zoom para que se vean los letreros de ese edificio. Cuando traen vehículo, bueno, ahorita están levantadas las plumas. Pero cuando estuvieran abajo las plumas, se pueden ir ya sea a este estacionamiento del lado izquierdo, que es el que daría más cerca de distancia. O si está muy lleno, se pueden venir a este estacionamiento, que está muy, 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 muy grande. Sí, entonces, eso es lo que se puede hacer aquí en el caso de que las plumas estuvieran cerradas. Y bueno, pues ya se acomodan en alguna de las áreas de aquí del estacionamiento. Y ya, pues bueno, ahí llegarían ya al departamento que ustedes deseen. Aquí está, miren, vamos llegando, acercándonos un poquito más a lo que es el edificio de las ingenierías mecánica y mecatrónica. Ahí está. Este es el de industrial, que ya lo vieron en el otro video, cuando fui saliendo de educación a distancia para dirección. Este es ingeniería industrial. Por aquí vamos llegando y tenemos aquí nuestro jardín. Bueno, uno de los jardines que están aquí intermedios entre los edificios. Este sería el que está frente a... Entre educación a distancia e ingeniería industrial. Que les digo que este jardín lo mantienen, la verdad, bastante bien cuidado. Siempre están regándolo, siempre están podando. Siempre se mantiene muy bien, la verdad. Muy bien aquí por el... Por las personas de mantenimiento que diariamente están trabajando, regando, podando, etc. Mantienen muy limpia el área, la verdad. Siempre está muy, muy limpia esta área. Miren, aquí está el edificio de sistemas y computación. Y bueno, pues tenemos toda esta área también de estacionamiento. Tenemos esta área de estacionamiento. Y bueno, aquí tenemos también nosotros un árbol de moras, que también ya ahorita está seco. Unos pinos. Nuestro jardín también aquí, un poquito de jardín. Y pues este domo gigante que compartimos con el edificio de las ingenierías eléctrica y electrónica. Y bueno, aquí es el recorrido. Principalmente es para las personas que no conocen tanto... Bueno, toda la zona norte y pues principalmente para los alumnos de educación a distancia, que en ocasiones vienen y no ubican aquí donde es el edificio de educación a distancia. Entonces, pues bueno, por aquí lo tenemos. Educación a distancia. Sí, y pues eso sería todo por este video. Es un poquito largo, pero la verdad pues vale la pena ver todas las áreas con las que cuenta el Instituto Tecnológico de Durango. Sale entonces, hasta luego. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias.